¡Hey yei gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla cuando tiempo sin vernos, ¿verdad? Bueno chicos, estamos aquí como podéis ver en Heroes of the Storm. Moku, calla, por favor. ¿Veis que está tapado en su jaula? Es mi pájaro. Y bueno chicos, ayer salió un nuevo personaje, aunque bueno, realmente ha salido hoy, pero para vosotros ha salido ayer, que es cuando vais a ver el vídeo, que es el de Haka este, ¿no? El uno de los Zerg primigenios de Starcraft. Como veis está a nivel 1, o sea, aún ni he jugado, he estado mirando habilidades y qué talento les vamos a poner. Como podéis ver, soy rango 1, pero bueno, es algo bastante normal, suelo estar siempre ahí. Y bueno, antes de empezar la partida vamos a ver sus habilidades. Su pasiva es reunir esencia, va cogiendo esencia mientras mueren personajes y mueren esbirros. Y podemos activarla para curarnos durante 5 segundos, perdón, teniendo como máximo 50 de esencia. Arrastrar, usa una lengua para atraer al primer enemigo golpeado, le inflige daño y lo arrastra hacia ti. Es rollo al gancho de puntos, pero con mucho menos alcance, la verdad. Luego, enjambre tétrico es como, para que me entendáis, como la E de arzas, ¿no? A tu alrededor. Empiezas a hacer daño, pero te puedes atravesar unidades, o sea, los minions, no te molestan. Dices, ah, tomas por culo los bichos. Y lo puedes usar en mitad de la Q y en mitad de, mientras estás en la E. Luego tenemos enterrarse, simplemente nos ponemos en el suelo y nos volvemos invulnerables durante 2 segundos. Luego tenemos sus dos ultis, aislamiento. Lanzas biomasa, golpea, hace daño, silencia y ralentiza durante 3 segundos. El campo de visión del héroe queda muy limitado durante 6 segundos, es como que lo cegamos, ¿no? También tiene un alcance bastante pequeñito. Y por último, adaptación, te curas, tras 5 segundos, te curas un 60% de todo el daño que has recibido. Así que bueno, vamos a probar ir a una build muy enfocada a la W y a curarnos mucho. Como ya os digo, no sé muy bien cómo enfocar el personaje, pero también es la primera partida, acaba de salir. Así que vamos a ver cómo se nos da. Nos vemos en la partida. Pues bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo, estamos aquí con Dajaka. Voy a hacerme una build, creo yo, muy orientada a la W. Vale, me voy a poner el enjambre duradero. Esto estaría bien si no hubieran nerfeado lo de los santuarios, que ya no reciben daño adicional. Pero bueno, decir que también estaréis viendo un overlay. Vale, bastante chulo. De hecho, por aquí veis Heroes Storm Spain. Esto es un fansite al que yo pertenezco y colaboro, que podéis vernos prácticamente todos los días streameando a casi cualquier hora. Ahí hay alguien ahí, como podéis ver, tenemos Twitter, tenemos en Twitch, es donde streameamos. Y tenemos también canal de YouTube, donde de vez en cuando vamos subiendo guías. También hay páginas, así que vamos, os lo recomiendo mucho. Aprenderéis mucho, hay jugadores muy buenos en el fansite. También está el bueno de Zul, que cuando los conozcáis os vais a enamorar de él. Ya os lo digo. Y bueno, también tened en cuenta que... Vale, sí, soy rango 1, con lo que ello conlleva, pero también en mi primera partida con este coso. Así que aún no sé muy bien cómo manejarme con él. ¿Ves? Tiene muy poquito rango esta cosa. Tiene muy poquito rango. Es guerrero, pero parece que los guerreros de StarCraft como que no son de aguantar mucho, ¿no? Vamos a ir probando. A ver qué tal. Como ya os he dicho, es la primera partida porque quería grabar las primeras impresiones que tenía el personaje. Uy, me la ha cortado. A ver, vamos a probar el trade. Vale, me he enterrado sin querer. No es lo que pretendía. Pero vale, sí, nos curamos. Supongo que cuando tengamos muchas, pues será una curación bastante tocha. De hecho, creo que me voy a poner la ulti de adaptación. Quiero probar y ir full curas a ver qué tal funciona esto. A full curas. Y luego lo bueno que tenemos esto es que podemos, por ejemplo, hacer esto. Ah, no la he cogido. Bueno, que no se diga que no lo hemos intentado. Vamos a pusear esto, que quiero las esencias. Si ayudamos un poco a nuestra zagara. Y el santuario se va para top. No tiene montura este personaje. Vale, como veis, su zeta es lo de moverse entre las malezas. Te puedes mover entre los arbustos, que en este mapa, como es de diablo, pues son las nieblas estas. Pero sirven igualmente. Todos los bichos estos que nos hacen invisibles, nos sirven. Entonces, estas cosas que veis viniendo son las esencias, son el trade, la pasiva. Estoy llegando... Vale. Vale, no está mal, no está mal. Ven aquí, hombre. No creo que lo pille. No. Veamos. Aquí no sé muy bien qué ponerme. Vale, creo que me voy a poner esto, que repelemos a los enemigos. Joder, qué poquito rango estoy. Hay que acostumbrarse mucho al rango de la QB. Tiene muy, muy poquito rango, como veis. A ver, los vamos a tirar para atrás. No creo que es al salir cuando los repele. Sí, vale. Hostia, la cura es tocha, eh, con las 50. Mira, ves, ahí lo hemos cogido. Ah, vale, vale, ya. Ya lo he visto, ya lo he visto. Cuando lo coges, lo puedes mover. Vale. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Veis? Eso yo no lo sabía. Vamos a darle aquí un poquito. Vamos a beber de la fuente. Santuario está ahí, ahí. Se nos va Taikus a la puta. Vale, ¿veis? Sí, cuando lo cogemos lo podemos arrastrar. Vale, vale. Ya he pillado. ¿De qué va esto? Yo me voy a meter aquí. En plan, hola. ¿Qué tal, Illidan? Vale, ¿veis? Lo he cogido y me lo llevo. Vale, vale, amigo. Esto ahora cobra sentido. Nos tiramos la cura. Nos metemos. Repeleremos. Exacto. Seguramente me vaya a morir. Nos tiramos el trade. Pues no. Vale, nos vamos a ir a base. Así vamos a volver con nuestra Zeta. Lo bueno que tenemos. No tenemos montura, pero tenemos una movilidad muy decente gracias a, precisamente, nuestra Zeta. ¿Veis? Estamos aquí. Y hacemos web. Vamos para allá. ¡Holi! Madre mía, lo que acabo de fallar ahí. De todas formas, este santuario es suyo. Pero bueno, Zagara está sacando la experiencia que puede. Nah, vámonos. No merece la pena morir más. Veamos. Reduce el tiempo de interior. ¿Cuándo? Vamos a probar. Full W, como hemos dicho. Vete de ahí, a la feliz. A esto no lo podemos llevar, ¿verdad? No. Aquí esto a la feliz lo ha hecho mal. Lo que hay que hacer es que el bicho salte aquí dentro. Para que ellos no puedan hacer lo que están haciendo ahora mismo. Que es pusear de gratis usando el inmortal para tanquear. Porque si entra aquí, se come mucho más daño y cae mucho antes. Sobre todo si es el primero. Uy, esto es nuevo. Uy, esto no lo había visto. Acabo de entrar a Battle.net después del parche que han puesto. Así que estoy viendo cosas nuevas. Pero esto no nos lo deberían haber tirado. Ahí la ha liado a la feliz. Cuando viene el inmortal, tú te pones detrás de la puerta. Y no puede pusearte. ¿Por qué? Porque lo metes dentro. El primero aguanta muy poquito. Así que es muy fácil luego matarlo. Están pegándole las dos torres estas más estas dos. Y ya está. Cae enseguida al inmortal. Le haces un buen focus. Y normalmente sí, te tiran las torres y la puerta, pero no te tiran la fortaleza. Que es lo que ha pasado. Vamos a pusear. Ahora mismo nos sacan nivel. Así que hay que swaquear el nivel 10. Supongo que si estáis viendo este vídeo, ya lo sabéis. Pero vamos, cuando alguien dice swaquear, se refiere a ganar experiencia en las líneas. Así de simple. Nos sacan casi medio nivel. Cosa que no está bien. De hecho, esto es un poco lento. Tengo sentimientos encontrados con esta cosa. Vamos a venir aquí a ver si podemos ayudar. Que tal vez no ha sido la mejor de mis ideas. Y ahora como estamos en una rápida, evidentemente no me voy a poner a probarlo en normales. Qué lento es la Q. Pero hay dos zagaras, entonces tienes mucho creep. Y no sabes de quién es el creep. Yo voy activando esto. Y a ver que más o menos, por ejemplo, si aquí no hay creep de nuestra zagara. Y vemos que hay creep, pues evidentemente es de la zagara enemiga. Vale, ya tienen el 10, así que cuidado. Yo creo que el aislamiento puede estar muy bien por el hecho de que le ciegas, ¿no? O sea, le quitas mucha visión. Pero quiero probar esto de adaptación. A ver que tal funciona. Sé que la tienes que canalizar 5 segundos. Pero si no me equivoco te puedes mover mientras la canalizas. Aparte, estoy solo yo como guerrero. Si no me equivoco exacto. Vale, ven aquí. Ah, vale. La gracia... Opa, me muero. La gracia está en que puedes... Sigues canalizando la ulti aunque te entierres. Entonces ahí está. Son 5 segundos, pero bueno. Vale, Muradin se muere. No tiene pinta. Ven aquí, Illidan. Vamos a curarnos un poco. Ven aquí, ala feliz. Vale, este es nuestro. Perfectísimo. También podemos baitear muy bien por lo que veo con la E. ¿No? Esto que nos enterramos. Tal vez moverse con la E sería muy cheto. Pero estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy, muy bien. Y este inmortal es nuestro. Sin lugar a dudas. No, 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 no. Lo siento, chicos. Este inmortal tiene nombre. Y es el de Fosfat. Vale, debería irse alguien a top que por lo que veo se va a hacer atul. Me parece perfecto. Además nos ha salido el arcano que es el mejor de todos. Sin lugar... Uy, si lo llegó a coger. Sin lugar a dudas, el arcano es el que más mete. Eso es así. Me cago yo. Vente para acá. Nos vamos a curar ahora. Tenemos que tirar esto, aunque sea. Vale, es nuestro. La Q no me apaño con ella aún, ¿eh? Vale, perfecto. Nos vamos. Quiero hacer esto, chicos. Si nos importa. Entonces el tiempo de versión de los efectos de... Sí, vamos a cogernos esto. Aquí no hay bicho de este de Zagara. Esto mucho daño no hace, ¿no? Bueno, mira. Estunea en la jungla. Puede estar decentamente. A ver, seguramente con... Con la primera pasiva esta. A ver, que la encuentre. La de agresión primigenia. Los campamentos se los puede hacer bastante fácil. Supongo, ¿eh? No he estado probando, como os digo, pero vamos. Yo creo que podrá hacerse los campamentos sin ningún problema. Esto dura como muy poquito, ¿no? Durante tres segundos. Pero bueno, nos hacemos, nos vamos a base y volvemos con nuestra Z. Pero vale, por lo que veo, la ulti de esta de curar tampoco es que sea tan necesaria. Porque ya con el trade nos curamos bastante. Voy a venir aquí. Olí. Vale. Me arrean. Olí. ¿Qué tal? Un placer. Encantado de conoceros. Soy de Ajaka. ¿Qué me cuentas? Ahí, ahí. La Q si la tiras bien. Puede ser muy interesante, ¿eh? Desde luego. Puedes conseguir unos pickups por ahí, bastante chulos. Se nos ha muerto Tychus. Una pena. Yo no llevo ni una kill. Llevo todo asistencias. Pero no se puede tener todo, güey. Tú eres mía. Ay, lo he timeado mal. Me he curado como una puta mierda, ¿no? Ah, estoy muerto. Ah, ahí he faileado yo. Faileado yo, güey. No tenía que haberme muerto ahí. Justo cuando está el santuario. Como comprendéis, es una idea batidea. Ahora el nivel 16. Ralentiza. Aumenta el alcance, guau. Esto me gusta. Pero claro, es que la E nos cure. Pero vamos a curarnos muy a full. Pero es que un poco más de alcance en la Q. Puede ser muy interesante. La verdad. La E nos curaría... Enterrarse te cura. 500 y pico de salud. Hombre, nos cura bastante, la verdad. Vamos con la pasiva, que aún no me acostumbro a ella. No, estoy muy muerto. Creía que podríamos matarlo, la verdad. A lo mejor con la otra ulti habría conseguido hacer algo más. Pero no, este inmortal es suyo del todo. Esta muerte ha sido muy gratuita por mi parte. Pero bueno, estamos tanqueando. Muradin lleva más tanqueo que nosotros. Pero no está mal. Esto supongo que es el último. O sea, el daño que nos han hecho. Entiendo. Aquí nos dicen con qué nos han hecho el daño exactamente. Aquí los porcentajes. Bueno, la verdad es que está muy chulo. Es algo que le viene muy bien. Vamos a cogernos más alcance en la Q. Creo que puede ser muy interesante. Ah, Zagara va con las mierdas nidus estas. En teoría las han mejorado, ¿no? Si no recuerdo mal. No, otra vez no, a la feliz. ¿Quién la ha vuelto a liar este hombre? Tenéis que dejar que el inmortal salte dentro. Siempre. Si no te pusieran mucho más. Muchísimo más. Vale, me pegas a mí. Lo matamos, pero ahora ellos acaban de pusear con todos los mercenarios que tienen. ¡Ah! Ah, vale. Creo que es el daño que sufrimos mientras estamos tirando la ulti, ¿verdad? Lo había entendido yo mal. Había entendido yo mal esta ultimate. O sea, mientras estamos canalizando la ulti, todo el daño que nos hemos comido es el que nos curamos. Bueno, un 60% del daño. Esto ya no me parece tan chula. La verdad. ¿Ves? La desi que nos cura un montón. Necesitamos soquearnos. Sacan 3 nivelacos. Vale, vale. Ahora que ya he visto bien cómo es esta ulti, no me gusta. Quería probarla. He estado probando, pues evidentemente, contra bots y tal. No os peguéis, chicos. Que tenemos que soquear. Que nos sacan mucha experiencia. Pero sí. Vale. Esta ulti no creo que se use, sinceramente. La otra me parece bastante mejor entonces. Tampoco tiene mucho alcance, ¿eh? No os creáis. Pero bueno. Al menos hace daño. Le ciega. Le silencia. Está bastante bien. Esta te quedas ahí los 5 segundos canalizando. No sé yo. Les ha entrado Illidan ahí. Voy a ir. Se me ha quedado en el aire esto. Leel. No estábamos todos. Este santuario también debería ser suyo. Yo estoy muerto, ¿eh? No me acabo yo de apañar con esto, ¿eh? La verdad es que tampoco me gusta mucho el personaje. No quiero decir que me parezca malo, pero... Como tampoco soy mucho de guerreros, la verdad. Y los guerreros que yo juego son guerreros que... Tienen algo de movilidad. Que si, por ejemplo, guerrero, el que más uso es Leoric. Que dices, movilidad, movilidad, Leoric. Y yo te digo, bueno. No tendrá saltitos, pero tiene su E. Que ya es algo. Muradín, que salta. ETC, con su arrasar. Este tiene otro tipo distinto de movilidad, ¿no? Puede estar en todos lados del mapa. También, a ver. Soy consciente de que es mi primera partida con este personaje. Y la estoy liando pardísima. Y no estoy haciendo las cosas como debo. Pero bueno. No quiero aparecer en medio, porque seguramente si aparezco voy a morir. Ahí. Te tengo. Mierda, me la han cortado. Cabrones, viene Illidan. La marquita que tenía encima Zagara era de la ulti de Illidan. Buah, me muerto en el stun. Nah, si es que tienen el 20. Esto es Tadone, chicos. Vamos a luchar hasta el final, evidentemente. Pero esto lo veo complicado. La verdad. Tengo que probar el Illidan, la verdad. Como habéis visto... Si habéis visto en la partida de selección. Soy main Illidan. Tengo muchísimas partidas con él. En ranked es el que más juego. Y la verdad es que ahora parece que lo han dejado bastante chulo. Lo tengo que probar. Lo tengo que probar, sí o sí. Así que bueno, ya veremos. Seguramente el vídeo mañana sea de Illidan, ya os lo digo. Probándolo. Pero bueno, GG. Esto simplemente quería enseñaros un primeras impresiones de este nuevo de Haka. Hay muchas cosas en este parche por enseñar. Tycus, Illidan, Caezas... Hay mucho, hay mucho, hay mucho que han cambiado. Mucho por ver. Y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Así que chicos, os espero por aquí en mi canal. Dadle like si os gusta. Y no os olvidéis de pasaros por aquí arriba. Lo estaréis viendo. No, perdón. ¿Por ahí? Bueno, no sé. Estoy ahora hecho un lío con la cámara. Pero bueno, pasaos por Heroes Storm Spain. Que os gustará, os divertiréis. Y sobre todo aprenderéis. Así que... Un besazo.